Solo en nuestra región el número de accidentes mortales con vehículos de dos ruedas en el año 2015 ha sido de 22, lo que supone más de un 24% de los accidentes mortales de tráfico. Por lo tanto, estamos hablando de cifras que, como decía anteriormente, no son nada diseñables y que tenemos que concienciar a nuestros ciudadanos de que hay que estimar las medidas de precaución. La DGT lanza una campaña pionera en nuestra región. Será vigilancia y control de motocicletas y bicicletas. Se desarrollará desde hoy hasta el próximo domingo. Ya que ciclomotor y motocicleta son vehículos que tienen aspectos coincidentes tanto en la problemática como en las medidas que se pueden adoptar dentro de lo que es la seguridad vía. Los adelantamientos antirreglamentarios, el no uso del casco, los excesos de velocidad y el consumo de alcohol y drogas constituyen los principales factores de riesgo, así como la mayor parte de las infracciones cometidas. Llevando el casco reduce, no llevándolo incrementa. Llevando el casco reduce el riesgo y la seguridad de las lesiones en un 72% y la probabilidad de muerte en un 39%. Recomendaciones como respetar las normas básicas de circulación evitará, en muchos casos, los accidentes de tráfico.